El programa 2000, iniciado en 1990 por Jordi Puyol, fue un programa exitoso, exitoso y suelo remitirme al historiador Jordi Canal cuando señala que del mismo modo que el proceso separatista ha sido chapucero y fracasado, el proceso de construcción nacional iniciado por Jordi Puyol en 1990 ha sido exitoso. Por desgracia hoy, prácticamente la mitad de la sociedad catalana cree ser víctima de un agravio insoportable, cree que el resto de españoles se levantan cada mañana para perjudicarnos y creen que la ruptura, que la independencia es la única solución. Pues bien, ese proyecto no ha tenido una respuesta adecuada y creemos que, precisamente ahora que el constitucionalismo en Cataluña vive tiempos de desconcierto, es muy importante plantear una alternativa. Y esa alternativa es este libro blanco, Cataluña en libertad, que lo que pretende es, desde el diálogo con todas las entidades constitucionalistas y con la sociedad civil y personalidades de ese mundo, redactar las bases de una respuesta a ese proyecto que, insistimos, ha sido muy pernicioso para Cataluña porque ha provocado división, ha provocado confrontación y la situación que ahora mismo estamos viviendo. Bien, para ello nosotros hemos diseñado cuatro grupos de trabajo. El primero es fortalecimiento institucional y recuperación de la presencia del Estado en Cataluña. Creemos que es importantísimo que se produzcan las reformas legislativas adecuadas para que no vivamos los episodios que hemos vivido en los últimos tiempos en Cataluña, donde el separatismo se ha aprovechado de resquicios legales para humillar a la democracia española. Del mismo modo que nosotros no apostamos por que Madrid recupere competencias, sino que las que hay aquí las ejerzamos los constitucionalistas catalanes. Y eso significa reforzar las subdelegaciones del gobierno, significa reforzar las delegaciones del gobierno y recuperar el carácter nacional de los puertos del Estado, entre otras medidas. El segundo grupo es de fortalecimiento de los constitucionalistas catalanes, de la sociedad civil. Por desgracia, ser separatista es un chollo. Te llueven subvenciones si tienes medios de comunicación, entidades, en cambio ser constitucionalista es una ruina. Mientras eso continúe siendo así, por desgracia no va a haber convivencia. Y no va a haber convivencia porque una mitad de Cataluña pisoteará desde esa superioridad los derechos de la otra mitad. Es el momento de dar poder y de dar fortaleza democrática al constitucionalismo. Y eso significa un plan de incentivos nacional para jueces, para profesores, para médicos, para que sigan en Cataluña. Significa apoyar a las entidades que creen en el bilingüismo, en la Cataluña plural, que ahora mismo están absolutamente abandonadas y que así nos lo trasladan. El tercer grupo de trabajo es de fortalecimiento también y refundación democrática de la Generalitat de Cataluña. Creemos que es inadmisible el comportamiento antidemocrático que percibimos en educación, que percibimos en medios de comunicación. Por lo tanto, pedimos una despolitización de la educación en Cataluña, de sus medios de comunicación públicos y una despolitización genérica de la administración pública en Cataluña. Y finalmente, recuperar el liderazgo que Cataluña había tenido cuando en su momento con la primera revolución industrial, ahora nos asomamos y ya estamos plenamente introducidos en la cuarta, y también ser capaces de recuperar el liderazgo económico y también hablar de políticas públicas que han quedado muy maltrechas en todo este proceso separatista. Estos cuatro grupos de trabajo anunciaremos en su momento sus coordinadores, después de convocar a las entidades cívicas, dialogar con ellos y intentar que después del verano empiecen ya los trabajos de estos grupos de trabajo, insisto, para dar un auténtico revulsivo al constitucionalismo en Cataluña en estos tiempos de cierta desmoralización por algunas de las decisiones que ha tomado el Partido Socialista o algunas de las vicisitudes que están viviendo Ciudadanos.